Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, bienvenidos a nuestra propuesta informativa, bienvenidos al canal, Canal 7, nuestro canal Radio Mediterránea 96.7 y nuestro portal de noticias redmediterránea.net. En el día del inmigrante, ¿no? Y hubo un acto y seguramente estos hechos que se han producido dentro de la historia del país deberían permitirnos una reflexión, ¿no? Argentina, como muchos países latinoamericanos, fueron generosos a la hora de poder recibir contingentes de mucha gente que venía de la guerra, del hambre, de la miseria, de la crisis. Y muchas veces esta actitud humanitaria de la mayoría de los países latinoamericanos no ha encontrado reciprocidad en los países europeos, porque incluso en las épocas de crisis se le ponía palos a la rueda a muchos argentinos, en este caso que querían, y quizás en esta situación que presentaba el país donde no había trabajo, donde había hambre, muchos argentinos fugaban a... se iban a otro lado para buscar mejores horizontes. Muchos de esos argentinos felizmente han vuelto porque el país se encuentra en otro tipo de situación. Este es mi comentario, va dirigido por el caso de este niño Kalim. Este niño de tres años de vida como otros niños que huyendo de la guerra encuentran la muerte, escapando de la guerra encuentran la muerte. Es un mar bravío que se devora la vida de este niño inocente. Y esta apatía de muchos países europeos fundamentalmente de Merkel, del presidente de Francia, de todos estos países que fomentan incluso esta suerte de xenofobia con muchos seres humanos que buscan un lugar, un pequeño lugar en el mundo. La muerte de este niño que podía ser evitada ha generado un profundo debate que seguramente con el tiempo se dilatará. Ojalá hay una respuesta porque el mundo, el mundo se conmocionó al ver el cuerpecito de este niño tirado ahí en una orilla y que la humanidad le negó un lugarcito en el mundo. Esto nos debe permitir una reflexión para poder acabar con la xenofobia, con el racismo, con muchas cosas crueles que está en la mente de mucha gente. Vamos a lo nuestro, a nuestro patio chico. Hoy recibimos una noticia de parte de la mamá de Miqueas. Este niño de tres años está estable. Hay una lucecita. Sé que es pequeña, pero una lucecita muy tenue, muy chiquita, para que este chiquito vuelva a caminar. No hay rotura de médula, lo que posibilita albergar esta pequeña esperanza o esta gran esperanza que tenemos la mayoría de los ciudadanos para que este chiquito vuelva a caminar. Y también en este caso que nos ocupa y respetando esta suerte de privacidad de la familia, porque también es de nuestra familia, Julia Cárdenas, está estable, tiene dos fisuras en la costilla, producto de una caída. Pero por información de los familiares, nos comunican de que la tomografía que se le aplicó, felizmente no ha arrojado ninguna novedad mala. Está en pleno proceso de recuperación y ojalá pronto se recupere y podamos contar también con la voz y con la presencia de nuestra compañera, miembra, nuestra hermana de familia de acá de Canal 7 y también de Radio Mediterráneo. Vamos a las otras noticias que tienen que ver con la actividad de las instituciones. Primero, este reclamo de David Heredia en cuanto hay una persecución política y es llamativo porque quien tiene poder hace uso del poder. Y ese poder, sin duda, puede ser utilizado para bien o para mal. Y estas decisiones que se han tomado en la municipalidad han generado preocupación en los empleados municipales, porque hay gente jornalizada que gana dos mangos en la municipalidad. Y que curiosamente, como una suerte de favores, como una suerte de galvanizar el poder en la municipalidad, cosa que se ha criticado y que criticó el mismísimo intendente, no se está haciendo. Han sido nombrados tres personas, voy a dar el nombre, el caso de María Ángel Tableti, para ocupar un puesto bastante importante dentro del centro cultural y lo que genera una suerte de reacción de los empleados es de que una jornalizada esté cobrando una suma superior a los ocho mil pesos, lo que cobra un empleado que tiene una historia y una presencia dentro de esa institución que es la municipalidad y que ni siquiera llega a esos números. Lo mismo ha pasado con un empleado de apellido Campreger y que la descabezaron a la encargada del SIC, también se aduce persecución política para poderlo nombrar a él como encargado del SIC. Y lo otro que sucedió es que Sergio Amati, que era director de Asuntos Institucionales, lo han nombrado que esté a cargo del registro civil también con un incremento salarial bastante importante. Y la pregunta que se hacen los empleados es, ¿qué concurso de antecedentes, qué concurso de oposición puede hacer uno si cuando uno quiere emprender una carrera le construyen paredones para que no pueda traspasar y poder justamente lograr ingresar a otra categoría? Y por el otro lado se allana con este tipo de nombramientos a quienes siendo sobalomos o alcahuetes del poder pueden llegar con facilidad y con solamente la decisión de algún funcionario de turno. Creo que también es bueno respetar el estatuto del empleado municipal para que el tema de la categorización, para que el tema de los concursos de antecedentes se cumplan como corresponde y no que sea un abusivo manejo político de la misma. El otro tema, hay una importante investigación de parte de la justicia porque se van en una suerte de rompecabezas armando cada una de las fichas para poder conocer qué es lo que ha pasado con esta defraudación administrativa. Ayer mucho personal de la universidad siglo XXI estuvo en fiscalía. ¿A qué se debió su presencia? Porque hay una investigación en torno también aparentemente en cierta desviación de dinero y hay un perjuicio aparente también en contra de la cooperativa de luz a través de una fundación, fundación de esa institución que recibía algún dinero de parte del gobierno nacional y que también aparentemente se mezcla con dinero de la cooperativa de luz. Esa institución la conforma Andrea Huespe, la conforma Sergio Pucheta, también le integra Pablo Luna que hoy cumple tareas de tipo comunitaria allí en la universidad siglo XXI de Jesús María. Está también Adid, Adid, Karim Adid, además de Atanasio Solís. Gente que integra, son cinco los integrantes de esta fundación que están en pleno proceso de investigación y seguramente van a existir también novedades porque cuando el fiscal mete el bisturí sabe dónde meter el bisturí. Va a haber novedades la próxima semana en torno a esta investigación y a la situación de muchos imputados que están siendo investigados por la justicia. Los recursos que gozan muchos de los imputados realmente es muy llamativo y digo llamativo porque hay una investigación, hay una preocupación de parte de la justicia. Hay varios trabajos que se han realizado en fiscalía a través del fiscal Gómez. Son causas que tienen que ver con la investigación al intendente de Villa Tulumba, al intendente de Lucio B. Mancilla, al intendente de San José de la Dormida. La mayoría es, bueno, por administración fraudulenta, por cohecho, por una serie de ilícitos que por el poder político que ostentan han cometido. Y la ley es la ley. Se han presentado muchísimos recursos y hay investigación que se realiza, no de ahora, desde el año 2011. Y hay muchos recursos que hacen los abogados para poder envasar la cancha o para poder favorecer a sus clientes o en todo caso para que las causas prescriban. En algunos casos quizás nunca se conoce acá lo que va, lo que ha sucedido en estas localidades. ¿Por qué? Porque el propósito de los abogados en este recurso legal es justamente presentar recursos, recursos, recursos y pasan los años hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia y posteriormente siempre le encuentran el pelo al huevo. Hay trabajo desde fiscalía que se ha realizado, trabajo bastante importante e interesante. Pero, bueno, son las instancias jurídicas las que se deben cumplir y que por ahí opacan este trabajo que se realiza desde la Fiscalía, el trabajo de investigación, porque es fácil presentar este tipo de recursos para seguir envasando la cancha. Ojalá algún día la justicia les baje el martillo. El caso Alvaracín es uno de los casos que seguramente va a contar con jurados populares y que seguramente también estaremos allí nosotros con nuestra cámara, con nuestra voz, tratando de contarle a usted qué va a suceder en este futuro juicio. También dentro de 10, 12 días va a haber novedades en el caso de Sergio Núñez con su pedido de desafuero. Está ya en la cámara, en la novena cámara de circunscripción, para que los vocales se aboquen al tema. Ya prácticamente en 10, 12 días se va a conocer cuál es el dictamen, cuál es la resolución, cuál es la postura que ellos adoptan. También en esta semana se va a conocer, la semana que viene, perdón, la situación de Silvina Fachin. Hay un informe médico que la desfavorece en cuanto a este pedido que han hecho su abogado, Draboto, para que tenga prisión domiciliaria.